¿Qué llevas ahí? ¿Botellas vacías? Yo entreno, partisanos. Nuestros camaradas ya saben beber. Estas serán molotov. ¿Es buena idea darles explosivos a civiles? Papasa, ¿te preocupas mucho? Vaya pinta tienes. Ay, si estruja, me ofendes. Eso ya lo haces tú solito. Vaga, rana, gusana. Voy a llegar tarde. ¡Ya! ¿Lo veis? ¿Veis qué agradable? Un desayuno en familia. Bombas y balas, la mejor forma de empezar el día. Oye, un día vas a pegarte un tiro con ese fusil viejo por casa. Papasa. ¿Ahora quién se preocupa? Bueno, los alemanes se están acercando al frente. ¿Es allí donde vas a ir? No. Me dijeron que no sería muy útil allí ahora, así que entreno reclutas en la oficina de correos. Qué suerte. Hubiera estado bien haber tenido elección. Pero te dejan luchar. No me vengas con esas. ¡Basta ya! Ambos hacéis vuestra parte. Y, por cierto, si uno de esos subliudquis se os cuela, mandádmelos a mí. Claro, papasa. No dejaremos que pase. Nunca. Diablos, debo irme. Me esperan. ¡Misha! ¡Tu caja! Te juro que sin nosotros no sabría ni dónde tiene la cabeza. Somos unos santos. Y tanto. Le dejaré esto de camino a las carpas sanitarias. Ayudas a tu país más de lo que crees. Y yo me siento muy orgulloso. Gracias, papá. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¿Crees que los alemanes entrarán en la ciudad? No, si estáis allí luchando. Los partizanos que entreno, los aplastarán antes de que se acerquen. ¡Seguro que sí! ¡Poli! ¡Buena suerte! ¡Gracias! ¿Olvidas algo? Me ha salvado la vida. Lo sé. Voy enseguida. Debería ir contigo. Yo también lo creo. Tengo más práctica que los lobos del ejército rojo. Habla más bajo. Mejor no te ganes enemigos. Vale. Pero no hagas nada que yo no haría. Ojalá pudiera, pero mi puntería es una mierda. Ah, qué lástima no intercambiar uniformes. Me quedaría bien. Intenta volver de tu fabricación de bombas. ¿Entero o en trozos? No pasa nada. Últimamente se me da muy bien recomponer a la gente. Sí, señora. Me has vuelto a retrasar. Voy a tener que ir por los tejados. Te vas a matar por andar trepando por ahí. Te prometo que si pasa podrás decirte lo dije. ¡Márchate! Voy, voy. Te has enterado. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papá! Los nazis, os mataré a todos. ¡Papá! ¡Eso ha sido un error, viejo! ¡Veja! ¡Soltadme! ¡Papá! ¡Papá! ¡Hei! ¡Crees que más un tomado está a entrar en grado? ¡Uah! ¡Pип talk! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡No podréis defender la oficina de torreros! ¡Mis fuerzas aplastarán esta patética resistencia! ¡Papá! ¡Mi pequeño ruiseñor! Debería haber estado aquí, papá. ¡Gracias! ¡Cuidad el uno de otro! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Podrían dejarnos dispararle sin más! ¡A finales de mes habremos tomado Stalingrado! ¡Eres demasiado generoso! ¡Stalingrado se habrá rendido a finales de semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Alles klar! ¡Werfe eine Granate! Granate, munter! ¡Difilieren ihn! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Einverstanden! ¡Ana hat er gewassen! ¡Gracias! 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 ¡Einverstanden! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Creo que están muertos! ¡Puedes soltarnos ya! ¡Hermana, ha sido increíble! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Dios me aterraba que tú… ¿Yo? ¿Quién está atado? ¡Ocúpate de los demás! ¿Polia? ¿Papá? ¡Ha muerto! ¡Oh, no! ¡Misha! ¡No! ¡Misha! ¡No! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Hay que sacar a tus reclutas de aquí! ¡Si esperamos más, quedaremos atrapados! ¡Misha! 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 ¡Mira, céntrate! ¿Cómo podemos huir hasta el río? Hay una salida aquí. Podríamos intentar llegar a las alcantarillas, pero los alemanes bloquean el patio. Será complicado. ¿Tenéis suministros? ¿Armas? ¿Algo que me pueda servir? Sé que teníamos soldados apostados en el tejado. Llevaban una radio, pero quizá haya suministros. Os ofreceré fuego de cobertura mientras llevas a la gente a las alcantarillas. Si estás segura, quizá puedas subir al tejado trepando por ahí. Por ahí llegarás al tejado. Te oparé. Buscaré un sitio para cubriros. Lo sé. Siempre has tenido mejor puntería que yo. Ahora papá está conmigo. Y él no querría que muriéramos en esta oficina de correos a manos de unos bastardos. Estaría orgulloso. Y de ti también. Llévalos a la alcantarilla. Me apostaré en el tejado. No falles, ¿eh? Nunca lo hago. Bien, muchachos. Cuando salgamos a la calle, escondemos hasta que Polina esté situada, ¿vale? Polina, ¿me oyes? Estoy en la radio. Mierda, no te recibo. Espero que por una vez me estés escuchando. Estamos acorralados en el cráter que está junto al tranvía. Partisanos, moveos. Polina los ha distraído. Mierda, ¿de dónde han salido todos estos alemanes? Polina los ha distraído. ¡Suscríbete al canal! ¡Más alemanes detrás! ¡Al otro lado del cráter! ¡Atención a todos! ¡Dirigíos a la alcantarilla! ¡Polina, cúbrelo! ¡Tardaremos un poco en abrir la alcantarilla! ¡Polina, el hotel! ¡Nos disparan desde arriba! ¡Las ventanas! ¡Polina! ¡Creo que intentan flanquearte por los tejados! ¡Polina! ¡Baja y reúnete conmigo en la alcantarilla! ¡Polina! ¡P Александro! ¡Para vez en la alcantarilla! Sobrevivir a Stalingrado fue una hazaña. Escapar, mucho más. Pero nadie huye del todo de algo así. La maquinaria bélica nazi había marcado nuestras vidas profundamente. Creo que eso es lo que nos hizo atractivos para la DOE inicialmente. Pero en el caso de Polina, la herida era muy profunda. Estaba destinada a devolver el favor. Y eso la convirtió en el miembro más mortífero de mi equipo.